Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy particularmente quería contarles de estos auriculares que fueron los auriculares gamer que actualmente es la única auriculares gamer que hemos probado, he probado, bien, en este canal, he revisado en este canal y en este caso lo que estamos viendo de fondo es un gameplay de Alien Square o Squarm, no sé cómo mierda se pronuncería eso, que es un juego de Valve del año 2010 es un juego que tiene varias peculiaridades, primero que nada la perspectiva, es una pista top-down, bien y después además es un juego que es un mod, básicamente surge como un mod de Unreal, bien y después Valve lo toma y hace un juego propio, ya algo que es bastante normal en Valve, ¿no? digamos, recordemos que Counter Strike se hizo el mismo modo, Counter Strike si no me equivoco era un mod de, sí, era un mod de Hard Life, Dota 2, es un mod, el primer Dota fue un mod de World of Warcraft y es el primer MOBA y también actualmente es de Valve la historia de Valve con los mods es bastante, es bastante normal, ¿no? entonces, incluso también creo que también el Team Fortress también surge siendo un mod de otro juego que no recuerdo cuál en este caso, pero también surge siendo un mod de otro juego de Spartan, ¿no? ¿por qué quería probar yo con este juego? porque ya le digo particularmente los shooters por lo general suelen tener este juego a mí me gusta que es bastante inmersivo en cuanto a lo que es el sonido es bastante inmersivo en lo que es, en este caso por lo menos en el apartado de gráfico yo puedo jugarlo a este juego que es prácticamente, es todo el mínimo por lo más que está, en este caso a 1440x900 que es la resolución que tiene mi monitor ¿bien? hay ciertos lugares hay ciertos lugares donde me tengo que guiar más por el sonido que por lo que veo porque hay en los lugares donde hay niebla o hay en lugares donde los enemigos te aparecen de la nada prácticamente entonces tenés que guiarte más por el sonido ¿bien? por lo tanto, en este caso lo que tiene que ver con el sonido en este juego es, está muy bien logrado está muy trabajado a mí me gusta mucho pero de hecho incluso hay una parte donde hay una toma de agua y esa toma de agua es según a qué instancia tú estés de la toma de agua ¿por dónde la escuchás? ¿la escuchás? o por este lado o por este lado o si estás muy cerca se escucha por los dos ¿bien? es decir lo que es la parte de sonido de este juego a mí particularmente me parece impresionante o sea ¿cómo hicieron? ¿cómo lograron? ¿cómo lograron hacer algo tan inmersivo? está muy muy bueno algo parecido sé que me dicen qué pasa con con otros juegos de Valve como por ejemplo Counter Strike Counter Strike tiene un sistema de sonido muy inmersivo ¿bien? está muy bien logrado ¿bien? en cambio en cuanto ¿cómo lo escuché yo con estos celulares? la verdad es que con estos celulares está este juego se disfruta muchísimo más o yo lo disfruto mucho más porque ya le digo hay en ciertas zonas donde está muy nublado donde hay o sea donde hay mucha niebla y no te puedes guiar mucho por lo que estás viendo y además también en el caso ya le digo que es el hecho de que se escucha con estos celulares se escucha bien por un lado los enemigos el ruido de fondo que hay el ruido de fondo porque supuestamente es una metalúrgica donde estamos entrando los gritos que me pegan los compañeros ¿bien? en este caso este juego es un juego operativo pero se puede jugar de forma local también o sea en un solo jugador tú manejas controlas a todos los jugadores ¿bien? y mis compañeros o sea los compañeros mismos por ejemplo hay un una cosa de que cuando un enemigo tuyo se está muriendo te empieza acá a hacer como un corazón y contigo también entonces ahí es cuando sabes que yo me pongo ahí es cuando me pongo a buscar quién es que está muriendo y le digo a la médica que lo cure ¿bien? lo mismo pasa con los enemigos los enemigos en este caso hacen un ruido cuando se acercan ¿bien? y entonces según de dónde viene el ruido es para dónde tenés que disparar o sea en mi caso ya le digo me oriento por eso hacia qué lugar desde dónde viene el ruido es más o menos hacia dónde tengo que ir o dónde tengo que disparar ¿no? ya le digo el juego es muy inmersivo y en este caso los auriculares también ayudan bastante a esa inmersión en el juego ¿bien? estoy probando en este caso este juego es un juego que es obviamente pensado para mouse y teclado y puntos no queda otra cosa porque de hecho el puntero del personaje el puntero del arma se mueve con con las flechas las flechas direccionales ¿no? es un juego que está pensado exclusivamente para ese juego con teclado de mouse ¿no? y en este caso me sentí muy cómodo me sentí muy cómodo jugando con un teclado de mouse este juego a mí particularmente me recuerda mucho al Angry Boots ¿bien? que el Angry Boots es un juego de en este caso es una demo técnica que tenía hace un tiempo Unity ¿bien? el Unity 4 que creo que es anterior a este juego creo que es 2009 una cosa así 2009-2010 el Angry Boots igualmente es únicamente es una demo técnica es un juego top down ¿bien? pero es de una sola persona ¿bien? es un shooter en primera persona en tercera persona perdón viste desde arriba ¿bien? pero poca cosa más que agregar realmente acerca de la demo esta ¿no? pero este juego particular en este juego en particular a mí me resultó que las sensaciones que me da es que es muy inmersivo o sea el juego por si es muy inmersivo y los los auriculares ayudan mucho porque los auriculares en este caso ahora entiendo a por qué justifico por qué tiene ese realce de graves están marcados los auriculares es porque en este caso te sirve para resaltar en este caso los disparos por ejemplo al tener esos realces de graves en este caso el juego ¿bien? o sea al tener ese realce de graves aunque igualmente ahora me estoy dando cuenta que no es tan marcado no es tan marcado el realce de graves sino que hay un realce de graves pero es mínimo pero lo hay en este caso sirve para este tipo de juegos en donde los disparos son tienden a ser mayormente graves y eso lo que hace particularmente es que lo que me gusta para jugar de estos auriculares es que separa muy bien todos los rangos de frecuencias o sea ya le digo yo puedo escuchar de forma bastante a ver ya le digo yo escucho la voz de mis compañeros que hay una que es a ver cuando yo empecé a jugar acá había una que era mujer y dos que eran otros hombres entonces yo reconozco cuando me está hablando la mujer cuando me está hablando los hombres porque la voz es diferente reconozco cuando me vienen los enemigos porque los enemigos tienen un tienen un chillido un poco más un chillido bastante característico entonces lo que tiene que ver con la definición del sonido de estos auriculares en ese sentido es muy bueno me preguntan obviamente que si me preguntan si yo los recomiendo para jugar Le Verde que le digo que si bien en mi caso ya le digo es otra cosa yo quise las veces las veces anteriores que yo ve que le jugué a este juego le habéis jugado con con otros auriculares o lo había jugado directamente con parlantes y no es la misma inmersión porque de hecho incluso estos auriculares tienen una cuestión de que al ser tan grandes y tan tan si quedan por fuera de la oreja lo que hace es que cuando estás jugando te aísla totalmente o sea te aísla un poco el ruido externo y al tener un volumen alto en este caso también te metes mucho más en el juego bien entonces los recomiendo para jugar si si o sea si estamos hablando específicamente de shooters si en shooters o en cualquier otro juego donde donde el sonido sea importante o sea donde la presencia del sonido sea muy característico en el juego es completamente recomendable yo digo juegos como Counter Strike o como otros shooters yo digo Counter Strike por el hecho de que Counter Strike también es de Valve bien por lo tanto tiene un sistema un sonido muy parecido a esto y bueno sería eso para jugar recomendable si totalmente aprobado totalmente para jugar por lo menos según yo según para mi mejora la experiencia de juego o sea el sonido de los seculares mejora la experiencia de juego bien ahora si nos vemos hasta luego